¡Hola amigos y amigas géneros desde el canal de YouTube! ¡Venimos con Big Time! ¡Big Time del bueno! ¡Let's go! Fercho 14-Bajo Yo nunca entendí el vídeo No, no, ni tú ni nadie, Fercho El vídeo eso fue una locura O sea, yo es que, la verdad Fercho, tenemos nosotros la culpa, ¿cómo confiamos en Natalia? ¿Quién confió en Natalia? Yo la verdad que flipo Yo flipo, si es que esa chica no tiene neurona No, lo del texto yo ni lo leí Para no reírme, por si era gracioso Pero bueno Que me ponga un gatito volando y eso A ver si nos toca un NFT hoy, chicos A vos Que ponga un gatito volando Es para reírse, vamos Es para reírse, de lo malo que es Y anda, que el de la moto que se cae en el agua Bueno, el de la moto no es del patinete A ver, yo creo que Natalia es que a lo mejor tiene otro tipo de humor ¿Sabes? Ha pasado los vídeos Pues como Enseñándonos su capacidad mental Entonces su mente eso es gracioso Y por eso nos lo ha pasado Pero claro Nosotros somos gente de bien Y Y esas cosas no nos hacen gracia Pues Yo solo diría que gracias A una persona con Pero tampoco vamos a faltar, ¿no? Pero Con un poquito de De falta de cordura Vamos a dejarlo así Un poquito de falta de cordura Pero no pasa nada, Natalia Que te seguimos queriendo O sea, no No ha sorprendido a nadie Nosotros te queremos En eso se trata el amor De querer a la otra persona Independientemente De sus capacidades mentales De sus cosas buenas Y sus cosas malas ¿Y lo mejor de todos Sabéis que lo que es, chicos? José la cámara Porque está hacia arriba hoy Pues no lo sé, tío Se ve como en un pa' arriba, ¿no? Es porque la pantalla Me la ha puesto como más para atrás Hoy notaba el de este raro También ten en cuenta Que las partidas que nos hemos echado Del otro juego Está más separado No sé si habéis visto Que he estado sentado Modo Modo budista Tranquilito Oh, chiquillo El otro día me divertí un montón Con las arenas Hoy me he divertido menos Pero ha sido una pasada La follada que hemos metido No veo si tu cama está tendida o no No veo si mi cama está tendida No, ¿eso qué es? ¿Para qué es que le veo Si mi cama está tendida? Hoy he cambiado Toda la funda y todo Lo he echado a lavar Le he cambiado todo Y he puesto el colchón a airear Porque en mi cuarto A veces hay humedad, tío Y lo tengo que ir sacando la humedad Porque siempre se ve mi camita Pero es que no entiendo El porqué hoy El portátil está igual puesto Vamos Y la cámara Ay, que me mata Chicos Me cago en la madre Que os parió Me pongo a fiarme En la cámara Y en el de este Yo creo que está igual Que siempre Vamos Es verdad que lo noto raro No sé por qué Está así Pero desde el El otro juego Pues lo que tengo Después vamos a poner Este es el vídeo que vamos a ir para YouTube Y después vamos a poner muy chiquita Que hoy es jueves Y el cuerpo lo sabe Hoy es jueves Y el cuerpo lo sabe Para los chicos que nos estén viendo en YouTube Ya sabéis que Os podéis unir al Al stream Tenéis el link en la descripción Chiquitines Tenéis el link en la descripción Así habláis con nosotros Y esas cositas Fercho catorce guión bajo Sed Siento que estoy por debjo del culete de José Viendo el racimo de uvas Fercho catorce guión bajo Sed Y si ahí se ve la cam Y si ahí sí se Así sí se ve la cámara Dice Ok Es que la cosa a mí me gusta Que la pantalla esté un poquito más atrás Pero es que cuando pongo la pantalla más atrás No me pilla bien la cámara Hijo de puta Mira Vamos a matar Vamos a matar ¿Qué cojones? Hemos muerto todo Todavía arrastrándose Todavía arrastrándose Como perras Arriba Arriba Bueno Angeli Si sabes de dónde saca el sonido ese de Konichi A Podemos ponerlo por punto del canal Si queréis A mí me da igual ponerlo Ya sabéis que Los premios por punto del canal Angeli27 Es para vosotros Sed A ver una opinión Ok Opina 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 Las opiniones son como los orcos Todo el mundo tenemos una Qué tranquilidad Así Natalia ¿Sabrá ir? ¿Sabrá enfadado? Sed Ok, sí Lo busco el audio ¿Sabrá enfadado? Sabemos que es un poquito niña chica Así que Lo mismo se ha enfadado O lo mismo Está ahí detrás de la pantalla Ahí mordiéndose Mordiéndose el labio Porque no puede hablar Tuve la hora que no ha caído chicos En cuanto se le quite el van Va un tanto rato hablando En cuanto se le quite el van Va a dar un porculo Angeli27 Conociéndola Sed Una estrella que es delgada Siempre quiere subir un poco de peso Yo hoy que la vi Le dije lo siguiente A ver Le dijiste lo siguiente Punto, punto, punto ¿Qué dice el papi otaku? ¿Cómo estamos? Brother ¿Todo bien? Angeli27 ¿Cómo va ese orto? Sed Llegó nuevo usuario Pero dime Dime que ¿De qué tengo que opinar? Todavía no No he visto nada En lo que haya que opinar ¿Qué opinas? Pam, 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 pam sé, no sé de qué me estás hablando, papi. ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? Soy ignorante sobre ese tema. Se acabó la tranquilidad. Se acabó la tranquilidad. Bueno, Ángel, ¿y qué? ¿Te lo estás pensando o no te lo estás pensando? El papi guión bajo Otaku. Yo creo que se había buscado la canción. Es como un Gartikfon pero te ponen una imagen, creas tu meme y luego se puntúan. Fercho 14 guión bajo. Sed. Lo bueno que mañana está off. Natalia López 3. Sed. Mi castigo ya ha sido easy ahí y que mañana no lo tengo. Sí, los cojones. Mañana te vas a estar todos putos días sin usar el tecaperra. Vamos a estar tranquilitos sin ti. Mañana vamos a estar en la gloria. Bueno, mañana o cuando sea el próximo tri. E India Lí 27. Yo digo que va a ser mañana. Sed. Le dije, hola, estás muy linda. Perdona la pregunta. Parece que subiste un poquito de peso como querías. Te ves muy bien. E India Lí 27. Sed. Les parece mal. El papi guión bajo Otaku. Sed. Es para hacerlo entre amigos y hacerse memes entre nosotros para luego puntuar jajaja. Pues papi, eso habrá que mirarlo. La verdad que suena divertido. Natalia López 3. Sed. No, no es malo Angely. Yo no veo que hayas dicho nada malo, Angely. ¿Por qué? ¿Se ofendió la muchacha? ¿Se ofendió cuando le dijiste eso? ¿O qué pasó? Me gusta eso que propone el papi. Sí, sí. Buena idea, Fercho. Estaría chulo que lo hiciéramos... Que lo hiciéramos los cuatro, los cinco. Y sacamos algún meme así chulo. E India Lí 27. Y después podemos hacer un click. Se ofendió que nadie debe a Valro de cuerpos ajenos, Val, bla, bla. Pues... A ver, Angely. Te comento mi opinión, ¿vale? Muchas veces... La mayoría de las personas, ¿vale? Pues no generalizar, pero en su caso la mayoría de las personas... Cuando habla... De algo en concreto, ¿vale? Como tu opinión... Ella lo está hablando desde su estado emocional actual, ¿vale? Es decir, a lo mejor pudo tener un mal día, o a lo mejor simplemente es una persona tontita, o... Vete tú a saber. Natalia López 3. Entonces, como... No es tu comentario... Inseguridad. No es tu comentario lo que le afectó. O sea, es algo que ella ya tiene dentro de... De hace tiempo. Entonces, a lo mejor... Aunque tú no hayas puesto un comentario ofensivo, ni nada... Simplemente le has apoyado... Como... Que... Te gusta su... Su cuerpo actual... Ella lo habrá tomado... A lo mejor como que... Una ofensa. Por su parte. Pero eso es parte de su inseguridad. No es de... No es de tu comentario. Así que no te rayes. Ahora cuando... Hay casos que sí se puede decir algo... Que suene un poquito más ofensivo... Y... Y la otra persona sí se puede ofender. Que si se ofende, volvemos a lo mismo. Digas tú algo que sea ofensivo o no sea ofensivo... Volvemos a la parte en la que cada uno... Gestiona su... Su mundo interno... Eh... A su forma. Y cada uno es responsable de su mundo interno. Si tú me dices... José, eres un subnormal. Eh... Si yo me enfado... Contigo porque me dices que soy subnormal... Es porque a lo mejor yo creo en el fondo que soy un subnormal. Y quien pica, ajo, come, ¿no? Natalia López 3. Sed. A la defensiva por su trauma. Es su problema. No te rayes. No lo hiciste a mal. Pero tú me dices... Eres subnormal... Pues yo me río... Porque como sé que no lo soy... Pues lo tomo como un cachondeo. Una broma. Es como si me dices... José, eres un puto gordo. Bueno, vale. Yo te puedo decir... Popa gorda a tu madre. Y ya está. Y nos quedamos los dos tan tranquilos. Sabemos que estamos de coña... Y no hay problema. Pero que eso... Eso nace de una inseguridad. Si tú me dices... José, eres tonto... Y yo... En algún momento de mi vida... Pienso... O he pensado... Que soy tonto... Me va a ofender. Pero entonces el problema lo tengo yo, no tú. Tú simplemente has sacado a... A reflejar una cosa... Interna que yo tengo. Así que no te rayes. Yo eso... En este mundo de cristal donde vivimos... Que estamos creando gente... Básicamente... Inútil. Por no decir otra cosa. Lo peor es que... Ese tipo de personas... Ya no estoy hablando de la chica, ¿vale? Estoy hablando en... Ahora estoy generalizando un poco. El tipo de persona que... Se queja y llora... Por comentario ajeno... Son las personas que más comentario hacen. Ese es el problema. Que... Ya lo dijo Gandhi. Cuando señalas... Ten en cuenta que 3Dos te apuntan a ti. Pues esa gente es exactamente lo mismo. Están señalando fuera, pero... Están criticando el triple. Aunque no sea en ese momento. Pero como no lo ven... Toma, cristalitos, chicos. Podemos hacer intento de... NFT... Ah, no. Tengo 9. Me falta uno. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada, mamacita. Bueno, pues ha sido un Dugion rapidito. Very nice. Vamos a meternos en otro así de rapideo. Y bueno, pues... Vamos a cortar videitos de YouTube. Para que no sea muy largo. O lo dejamos y que sea un vídeo un poquito más largo. Es que no sé cuánto va a tardar esta gente en... En coger... Y vender los ítems. Nada, cortamos el vídeo y subimos otros. Si tienes ganas de verte otro, pues te ves otro, chiquitín. A ver, yo te acompaño. Voy a quitar a José L. Para que me pongas de podcast si quieres. Eso por ahí. Esto fuera. Pum. Me voy a coger esto de aquí. Cojo el portal. Buenas Isabengos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, perro? ¿Todo bien? Amigo, amiga de YouTube. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like, comenta y no te pierdas el que viene a continuación. Te lo dejo aquí. O aquí. Donde tú quieras. Pero suscríbete.